En la quinta calle de la zona 2 de San Marcos, dos mujeres que se transportaban en una pasola fueron atropelladas por el conductor de un automóvil desconocido, quien se dio a la fuga. El accidente de tránsito, donde se comprobó que la persona Abamili Morales y Blanqui Morales, de 33 y 39 años respectivamente, ellos presentaban golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo, el cual se fue ocasionado por un vehículo que se dio a la fuga. Según dijeron algunos curiosos, era un taxi que luego de atropellar a dichas personas se dio a la fuga. Ellas se conducían en un vehículo tipo pasola con placas M866DZN y fueron atendidas, estabilizadas en el lugar y remitidas al Hospital Nacional de la Ciudad de San Marcos a lo que es la emergencia del respectivo NOSOCOMI. Ambas mujeres quedaron tiradas en el pavimento con golpes en diferentes partes del cuerpo. Bomberos voluntarios de la 16 compañía llegaron al lugar de los hechos, quienes les brindaron los primeros auxilios. Sí, positivo en el dicho sector de la zona 5, especialmente lo que es la quinta calle, han sucedido bastantes accidentes de tránsito, especialmente por las personas que van en excesiva velocidad, especialmente vehículos y las personas también que se conducen en su motocicleta, muchas veces ellas no llevan su casco respectivo y esto hace que sea mucho mayor en cuanto a lo que golpes y que presenten las personas en cuanto sufren este tipo de accidentes. Los cuerpos de socorro recomendaron a los pilotos a respetar las señales de tránsito y a los motoristas aportar su equipo de protección para evitar una tragedia. Reporta Josué Ardiano.